Música Supongo que si estás leyendo esta carta yo ya estaré bien muerto y seguro chambuscándome en el infierno Toda mi herencia es para ti Te quiero de corazón tu abuelo Francisco Vosdata Ten mucho cuidado con tus parientes Lo único que nos queda es que se apiade Panchito y reparta la herencia con todos nosotros Panchito Cuando pudiste hacer algo por nosotros no hiciste nada Ahora es tiempo de revancha y de que pagues todas tus chingaderas Agarren su dinero Sí Lo hace rollito Sí Y se lo mete por el culo No papá por favor Lo que veo usted ya cambió de partido político Los tiempos cambian Finalmente vamos a poder cambiar de clase social Para que aprenda a respetar a los mexicanos ¡Fuérdeme! José Mañana Mi Lord Populista Si necesitamos que nos ayude ¡Fuérdeme! 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 Un cineasta que ha hecho ahora sí que crónicas en la pantalla grande de todos los más recientes tiempos En la política mexicana En la corrupción Todo a través de comedia negra Pues también estamos hablando ahora de la competencia entre el streaming y la pantalla grande Ahí les va Luis Estrada ¿Sí? El creador por ejemplo de la ley de Herodes Siempre trabajando de maravilla con Damián Alcázar Tiene siempre a sus sospechosos comunes ¿No? Y en esta ocasión incluso mi Poncho Herrera ¿Qué mejor? La película se llama Que Viva México Iba a salir solo en Netflix Pero Él quería que se estrenara en cine también Y por supuesto cuando vio que otras películas de cineastas mexicanos Sí se estaban estrenando en cines Como fue el caso de Bardo Y eran más o menos los mismos tiempos Pues Negoció Renegoció con Netflix Compró de regreso sus derechos Y ahora la noticia fue Que llegó un acuerdo con Sony Para que se vea no solamente En las pantallas de México en marzo Sino por lo menos en Estados Unidos Y gran parte del resto del mundo Así que en entrevista con Ivette Salgado Nos explica esto Muchísimas gracias Luis por esta entrevista Me da mucho gusto Pues Conocer esta noticia De que Que Viva México Ya tiene un distribuidor Así que cuéntanos ¿Cómo fue el proceso para convencer a Sony? Mira Como bien sabes Decidí correr una apuesta Muy grande Muy arriesgada Y Y Y ha sido Un proceso muy largo Y muy complicado Pero creo que Afortunadamente Con Con un principio de final Porque creo que el final Será cuando la película Este disponible Para todo el que la quiera ver En todos los cines de México Y en muchos de otros países Afortunadamente Todavía no tengo claro En cuántos países Solo tengo la certeza De que será en Estados Unidos Este El mismo día Que en México Pero todavía Sony Que adquirió los derechos Para todo el mundo Está viendo en qué otros países Se estrena Y Por suerte Tuve Varias Varios Distribuidores Interesados En En sacar la película Pero yo creo Que El entusiasmo Que mostró Filipe Alexander El director De De Sony Aquí en México Y que pudo transmitir A A sus jefes Y sus colegas De Estados Unidos Que fueron los que a final de cuentas Tomaron la decisión De De Tomar la película Para distribuirla De esta manera Este Pues Para mí son grandes noticias Y como te lo decía antes Es el principio Creo De un gran final Porque es un lanzamiento Muy importante El número de pantallas Es como el de un blockbuster Para los que nos tiene acostumbrados Este Sony Que Por ahora Tiene el récord De la película Más taquillera en México Con Spider-Man Y creo que es La verdad Este Motivo de gran Satisfacción Y de gran felicidad Y lo que anunció Hoy Sony oficialmente Es que salen Más de 3 mil Lo que será casi Pues la mitad De las pantallas Disponibles en México Eso no quiere decir Que ahí termina Todo con Netflix No, no, no El mismo cineasta Le explica Yvette De qué va ahora Porque ya sabemos Que hoy en día Las películas Tienen Pues varias vidas ¿No? Si llegan a la pantalla grande Como esta Bien Y luego Pues al streaming Oye Y cómo queda Entonces el tema Netflix Porque la película Llegará ahí En algún momento ¿No? Como parte de lo que Negocíaste con ellos O ya no ¿Qué va a pasar ahí? Mira No La película llegará Pero ahora sí Que es una estrategia Y Netflix Será el que fije En qué momento Lanzar la película Y con qué tipo De campaña Y estrategia Pero por ahorita Pues realmente Creo que la noticia Relevante Es el estreno En cines Que fue justo Parte de por lo que Empezó toda esta historia ¿Sí? Cuando Como bien recordarás La película Se iba a estrenar En la plataforma Y iba a salir En unos Poquitos cines selectos Y ahí fue donde Yo tomé la decisión Pues de adquirir Los derechos Teatrical de la película Que fue Como te lo dije Al principio Una apuesta muy arriesgada Y que ahora Pues ya Se hizo realidad Y la película El 23 de marzo Va a estar disponible En todas las plataformas Estamos Somos parte Y Y al mismo tiempo Pues Conejillos de indias De un modelo De transición De un mundo Analógico A un mundo digital El mismo Lo mismo que está pasando Efectivamente con el cine Está pasando con los libros Y está pasando con la música Y está pasando con la información Con los medios impresos Como el tuyo En fin Hay una revolución En ese sentido En el caso del cine Que es un poco Lo que a mí me interesa Y todo Yo creo Que Lo primero que habría que Reflexionar Es que Hay que hablar Del mundo Casi como hablamos De antes de Cristo Y después de Cristo Antes de la pandemia Y después de la pandemia La pandemia Realmente Mi percepción Fue que Había Puesto en riesgo Ese modelo En el que Yo crecí El que a mí me gusta El que a mí me interesa Que es que Las películas Tengan la oportunidad No todas Pero sí Creo que Películas Que son pensadas Para ese Para ese camino Tengan la oportunidad De llegar A las pantallas De cine Ya lo dije antes Y es un cliché Pero yo Sigo pensando Que el cine Se ve mejor En el cine Es una apuesta De Luis Estrada Así lo es Porque eso De renegociar Y pagar Por los derechos De tu propia Película Se dice fácil No cualquiera Lo hace Y de verdad Está apostando No solamente En su propio talento Y el de su equipo Sino en el público Mexicano Depende de nosotros Que cuando esta película Se estrene En 1500 pantallas En marzo Vayamos a verla Sí Al cine Esta película Siempre la pensé Para que llegara A esa experiencia Que es ver la película En el cine En las pantallas En las salas Y la discusión Efectivamente Es muy amplia Y creo que aquí El estreno De que viva México Va a tener también Además de lo que La película Sea per se También va a ser Como una importante Forma de medir Qué tanto Para el cine mexicano Porque efectivamente Después de la pandemia Hubo crisis Para todo el tipo de cine Pero El cine norteamericano Y los blockbusters Ya se están recuperando Y están en números Anteriores a las de la pandemia El caso de Avatar Creo que es muy claro Que está rompiendo Otra vez Récords En fin De muchas cosas Pero el cine mexicano No ha tenido todavía Esa recuperación El cine mexicano Se ha quedado Muy atrás De los números Que tenía Previos a la pandemia Y creo que Será un termómetro Para ver Qué tanto El cine mexicano Puede seguir Existiendo en las pantallas Ahora algo muy Pero muy importante Lo cierto es que Quienes están invirtiendo Más en el mejor cine Del mundo Sí son las plataformas Digitales Así que Cuando Ivette Le preguntó A Luis Estrada Si seguirá trabajando Con ellas De alguna manera U otra Es una pregunta Muy importante Y bueno Que viva México Es un experimento Hoy en día Vamos a ver Si funciona De ambas maneras Pero esto le respondió Si seguirá uno Trabajando con ellas Y esto Si esto del cine mexicano Se está moviendo Más hacia las plataformas Streaming ¿Tú seguirías Haciendo cine? Mira yo creo Que no hay que adelantarse Creo que no hay que adelantarse Porque tampoco Creo que haya que demonizar A las plataformas Yo creo que las plataformas Son una oportunidad De tener De manera Accesible Económica Acceso a una cantidad De Películas Series Documentales De entretenimiento Porque si le dan una vida A las películas Muy importante Pero creo que es un lugar Muy Bueno Interesante Para que vivan Pero creo que también No se debe de perder La oportunidad De que se vean En otras condiciones En fin Que se vean Un poco como fueron concebidas Y entonces No me gusta la idea De demonizar Las plataformas Porque yo he sido Muy afortunado Porque mis películas Han tenido una vida Mucho más larga Que la que hubieran tenido Si no existiera Y ahí están Y va a estar esta Y también Muy probablemente Se estrene pronto Que Un mundo maravilloso Que forma parte De esta saga También en Netflix Y entonces creo que Son complementarias Que no es necesario Decir Es o uno O lo uno O lo otro Sino que creo que Todos tenemos que buscar La manera De que podamos Convivir Con estas opciones Así que ahí lo tienen Ya les estaremos Dando Ahora sí que Señales Donde Cuando Previos De este estreno El próximo mes Pero ya está Llegó a la pantalla Grande Y la verdad Es una historia De éxito Soy Susi Moscatel Gracias por esa entrevista Yvette Gracias a este gran equipo Aquí en Milenio Televisión A Caro Nuestra productora Absolutamente a todos Nos vemos por acá De hecho En un ratito Hasta la próxima En este pueblo Hay ladrones Pero no secretos Esta pinche familia Es peor que la peste Y no habría forma De arreglarlo Por abajito Del agua Francisco Carajo Te estoy diciendo Que el presidente Que el presidente